¿Qué debo saber sobre la administración correcta de las vacunas de alergia? Las vacunas de alergia o inmunoterapia específica es un tratamiento diseñado para hacer tolerante al sistema inmunitario frente a la sustancia a la que la persona es alérgica. Existen dos grandes grupos de vacunas de alergia, las vacunas inyectadas y las vacunas sublinguales. Para una administración eficaz y segura de las vacunas de alergia, recomendamos seguir estas pautas o estos criterios. Con respecto a la eficacia, es muy importante seguir la dosificación indicada por el alergólogo, que también viene en la caja de la vacuna. Es más fácil omitir dosis con la vacuna sublingual, por lo que es muy importante hacer un seguimiento de la dosificación todos los días. También es importante completar el periodo de vacunación que se suele establecer entre 3 y 5 años. Aunque las vacunas son ya efectivas desde las primeras semanas de tratamiento, se ha visto que la interrupción precoz de la vacuna puede disminuir su eficacia a largo plazo una vez interrumpido el tratamiento. Respecto a la conservación, las vacunas de alergia se conservarán siempre en nevera, entre 4 y 8 grados. Algunas vacunas sublinguales pueden conservarse a temperatura ambiente. También es importante que cuando la llevemos al centro médico para vacunarnos, la llevemos siempre en una bolsa con refrigeración. Si nos han prescrito comprimidos liofilizados, es importante que los manipulemos con los dedos secos, pues la humedad de los dedos puede hacer que se disuelva la tableta y perdemos esa dosis. Con respecto a la seguridad, también hay una serie de recomendaciones. En primer lugar, no hacer modificaciones de la dosis sin que nos lo haya indicado nuestro alergólogo. En segundo lugar, siempre que vayamos a vacunarnos, es importante indicar al personal de enfermería si estamos acatarrados, hemos tenido fiebre, hemos tenido reacciones con dosis previas o estamos en un brote de proceso alérgico. Las vacunas sublinguales son más seguras que las vacunas inyectadas, por eso se permite su administración en el domicilio del paciente. Sin embargo, es importante que consultemos con nuestro alergólogo si estamos experimentando reacciones adversas con la vacuna, ya sean de tipo local o reacciones generalizadas para que se haga un ajuste de dosis. Por último, hay algunas vacunas sublinguales de dosificación especial cuya pauta de inicio debe ser realizada en la consulta de alergia. Esto nos lo indicará nuestro alergólogo. Si seguimos estas recomendaciones, aumentaremos la eficacia y la seguridad de nuestro tratamiento con vacunas de alergia.